Un enfrentamiento cada vez más familiar. La policía chocó con activistas del clima en el oeste de Alemania por la ampliación de una mina de carbón del ignito. Sacha es una de los cientos que ocupan el pueblo abandonado de Luzerat en un intento de obstaculizar el proyecto. Si queremos atenernos al Acuerdo Climático de París, entonces tenemos que actuar aquí y ahora y tenemos que demostrar que no podemos confiar en la política. Porque al fin y al cabo depende de nosotros usar nuestros cuerpos para impedir que la policía desaloje Luzerat. El plan es que el pueblo se ha demolido este mismo miércoles para dejar paso a la ampliación de una mina que produce 25 millones de toneladas de ignito al año, el más contaminante de todos los tipos de carbón. La policía tiene que desarrojar a los activistas y su asentamiento para que comiencen las obras de demolición. Este despliegue es un reto porque, como hemos visto, tenemos que esperar un enfrentamiento con manifestantes violentos. Pero los sombríos informes sobre el futuro del planeta han empezado a atraer la simpatía de la opinión pública hacia este tipo de manifestaciones, como en Austria, donde los activistas que bloquean el tráfico recibieron el apoyo de los científicos. Entiendo perfectamente que los jóvenes busquen otros métodos y no podemos dejarlos solos con eso. No son delincuentes, no son extremistas, son jóvenes preocupados que simplemente eligen un método que les parece apropiado. Las protestas en Alemania forman parte de las crecientes tensiones por la decisión de Berlín de reactivar el carbón como medio para hacer frente a la crisis energética, una práctica que amenaza directamente sus objetivos climáticos en un momento en que se han registrado temperaturas récord en Europa en 2022.